Kevin y Carlos Cantín Yo no entiendo lo que me está pasando Ay, que ahora tú vives en mi mente Que ahora siempre en ti vivo pensando Que ahora siempre en ti vivo pensando Y si es tan lejos quisiera verte Tú me dices que lo intenté Que no piense más en ti Pero es que eso lo con verte Ya yo no me quiero ir Pero es que eso lo con verte Ya yo no me quiero ir Y me gusta tu sonrisa Y me gusta tu hermosura Óyeme mujer bonita Sé que tienes sabrosura Óyeme mujer bonita Sé que tienes sabrosura Y yo quisiera probar tu cuerpo Saborearme tu ricura Yo te brindaré mis besos Mi pasión y mi ternura Yo te brindaré mis besos Mi pasión y mi ternura Yo te brindaré mis besos Primo, Wilson, Dolosa y Parranguilla Y en Bogotá, Leile Ramos Eduard y Wilber Tomás A Parranguilla A Parranguilla A Parranguilla Oiganlo Samir y Edgar Rojas Samir y Edgar Rojas Amigos, Jimmy Salas y José Morales Y te brindaré mis besos Ya escuchaste lo que te estoy cantando Ya escuchaste lo que estoy confesando Y no pienses que Nelson está loco Y es que no, lo puedo seguir callando Y es que no, lo puedo seguir callando Te deseo De ti me gusta todo Tu mirada me enamora Y algo que he visto en tus ojos Sé que eres amañadora Y hace que uno entregue todo Sé que eres amañadora Y hace que uno entregue todo Y me gusta tu sonrisa Y me gusta tu hermosura Óyeme mujer bonita Sé que tienes sabrosura Óyeme mujer bonita Sé que tienes sabrosura Y yo quisiera probar tu cuerpo Saborearme tu ricura Yo te brindaré mis besos Mi pasión y mi ternura Yo te brindaré mis besos Mi pasión y mi ternura A ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti Y un cariñito Para Jorge Mario Felipe Ángel Aria Elena José Ángel Luciana Gabriela Anthony Javi Las Isabela Elizabeth Juanfe Jesús Luis Ángel Heidi Melisa Hernán David Valeria Abigail La bendición que dio Para ustedes Para toda la familia Los amo Los quiero mucho